Hola, soy Santiago Botas de GestiónEmpresariaRentable.com Estoy en Bristol, Inglaterra, y hoy te quiero hacer una pregunta ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Seguramente escuchaste esta pregunta muchas veces Siempre referida a los niños o a los jóvenes que están planificando una carrera, un estudio, una actividad Y ahora te vuelvo a hacer la misma pregunta, pero más despacio ¿Qué es lo que te gustaría hacer cuando seas grande? Fíjate la diferencia, ¿no? Que siempre se pregunta ¿Qué es lo que te gustaría ser? Y yo te pregunto ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Y la diferencia es radical, porque la gente muchas veces dice Yo quiero ser médico, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser ingeniero Yo quiero ser empresario, o yo quiero ser deportista Pero no evalúa y no tiene en cuenta las implicancias de lo que significa ser algo Cuando yo le pregunto a la gente, que por ejemplo me dice, yo quiero ser arquitecto Y yo le digo, ¿Vos sabés cómo es un día de un arquitecto? Un día, el día, el día, el estándar, el de todos los días De que se levanta, se cepilla los dientes, se baña, se viste, ¿qué hace? ¿Vos sabés que un arquitecto muchas veces se levanta a las 4 de la mañana Para llegar a la obra a las 6, 6 y media Tener una reunión con el Capataz, planificar el día Y que muchas veces hay bajísimas temperaturas O hace muchísimo calor, llueve, que está lleno de barro Que es un lugar con polvo, con humedad, con agua, con viento Que tiene que lidiar con personas que muchas veces no tienen ni ganas de trabajar para él Con gente que no está preparada para interpretar los planos Con gente que no entiende los conceptos Y es una vida que muchas veces es durísima Porque tiene que estar, por un lado, peleando el presupuesto con el cliente Peleando el proyecto o las estructuras con los ingenieros Y por otro lado peleando con cada obrero Para que la pared o la estructura salga derecha o salga como tiene que ser Lo mismo pasa con los médicos Hay gente que te dice, yo quiero ser médico Pero vos sabés que un médico se tiene que pasar muchas horas de guardia Vos sabés que un médico tiene que transmitir a una familia que falleció, un ser querido Entonces, lo mismo para el empresario Cuando elijas o si tenés la posibilidad de reencauzar o de elegir la actividad A la que se va a dedicar tu empresa de aquí a un futuro o en los próximos años Pensá siempre si te gusta hacer esa actividad Si te gusta, no solo porque está la gente que dice Sí, yo quiero dedicarme a, no sé, a la minería porque la minería da dinero Sí, pero vos sabés qué actividades hace el empresario minero ¿Te gusta hacer esas actividades? Bueno, si te gusta hacer esas actividades, hacelo Y si no, andá pensando, no pienses tanto el negocio en términos de rentabilidad y todo eso Porque por más que sea rentable el negocio, si la actividad, si lo que vos tenés que hacer todos los días A vos no te gusta, no hay dinero que pueda pagar la infelicidad que te va a estar dando esa actividad Así que piensa siempre en qué es lo que te gustaría hacer Y no tanto qué es lo que te gustaría hacer Este es el mensaje de hoy, soy Santiago Botas Para más información sobre gestión empresarial, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com Y nos vemos en el sitio para más información Puedes ingresar también, ahí se cruzó un niño por frente a la cámara Puedes ingresar también a nuestro sitio de Facebook, Gestión Empresarial Rentable Y bueno, ahí vamos a estar en contacto con mucha más información, consejos Y datos, casos prácticos, estudios de casos sobre gestión empresarial Y cómo alcanzar la rentabilidad Para que puedas tener esa vida que estás soñando